Música 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 Se ha costado dormido otra vez, esperando la caída del sol Desimiento, demonio postal, hasta dentro de la masa social Atrapalos en mi deber, represento la ley Hoy en día supongo seguir corriendo a mi chiste animal Que yo no sé cómo lo hará, que me esconde no lo puedo atrapar Atraparlo es mi deber, repitiendo la ley ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!